hola mi gente cómo están bien bueno aquí estamos en un nursery aquí muy lejos de la ciudad de homestead y aquí está una leticia conmigo así que vamos a ver aquí en este tu canal los viajes de alder y leticia vamos a ver qué tenemos aquí en este día mi gente vamos a entrar a este mercer y vamos a ver qué cosas hay aquí mi gente vamos para allá vamos a la otra cámara y bueno aquí hay en estas plantas la venden a 65 dólares estas plantas no pueden ver eso como palmetas y algo diferente pueden ver por allá venden diferentes cosas si yo yo palma a no a no vivir y a ver también cómo estás todo bien qué bueno cuál es la donidia es como esa que está ahí detrás a cada día o en la tierra como la palmeta ok cuando sale algo así en la en la palmeta así en la tierra de ese tamaño 25 y de qué tamaño son pero más o menos ese tamaño que serían unos 3300 con el tronco más sí creo que lo que se vende el tronco o sea los pies se mide por el tronco no por las hojas a veces cuando la gente la pide por altura pero normalmente no se vende si se vende si algo así cuando estaría una palma como son mil dólares ese tamaño y tiene bueno es por el grosor del tronco me imagino hay unas más chiquitas allá que valen 550 un poco más chicas y ahí hay otros tipos de plantas diferentes entonces bueno vamos a chequear ahí gracias muy amable bueno hay diferentes tipos de plantas o sea plantas que son para jardines para para poner bonita la casa el lugar mira que bella esta es tan bellísima esta de ahí y esta de aquí igual bueno este es otro tipo de palma que venden y esta de aquí igual muy bella muy bonita es esta de aquí como pueden ver bien bonita aquí hay otras son florecitas chiquitas lo que no sé el precio cuánto costará o así a veces hay que preguntar pero básicamente muchas plantas de jardín como te acuerdas cómo se llama esta no te acuerdas creo que la habíamos visto en el otro lado no sabes que así te gustan las plantas vamos a preguntar aquí cuando están las plantas mira esta que bonita aquí hay como un ranchito como pueden ver un momento bonito y aquí hay muchas plantas en este lado de aquí miren esto que bonito estas plantas no sabemos el precio exactamente habría que preguntarle a alguien pero creo que la que atienden es ella y aquí bueno aquí sí hay creo que algunos precios aquí vemos algunas plantas aquí tienen etiquetas en la etiqueta deben estar los precios aquí hay muchas plantas de jardín es el nombre ah lo que está es el nombre voy a ver si el nombre es lo que está esta como se llama a ver a ver el precio flor de qué cómo está amigo todo bien cuánto están estas plantitas de aquí hermano están a un dólar a un dólar cada una le importa el tamaño sí hermano porque el tamaño es de méxico o guatemala de guatemala mira guatemala está aquí ¿dónde yo soy hermano? yo soy de quiche de quiche wow ella nació en la ciudad de guatemala y lleva mucho tiempo aquí hubiera querido nacer en el quiche y los dueños de guatemala o de otro país no, cuba ah, los dueños son cubanos qué bueno eso es cada una de ellas un dólar sí y aquella de ellas igual todas estas están a un dólar todas ellas ¿cuál es la que tú ves la que más popular de estas? ¿de estas? sí, o sea, de todas las que están aquí ¿cuál es la que más? ¿tú crees que se vende más? que son más populares bueno, aquí todas las matas todas estas se las llevan están bien bonitas sí, están bien bonitas por ejemplo, esta está bella esta es como una palmita, ¿no? sí y como está chiquita, pues a un dólar sí un dólarito pero crece sí, crece se pone grande sí y bueno, esta de aquí igual a un dólarito aquí está sí, está un dólar mira, esta está bastante ¿no? tiene bastante, ¿eh? sí a un dólarito muy buenísimo qué bueno mira, ¿hace muchos años viniste del Guate para acá o hace poco? no, llevo dos años ¿dos años aquí? ah, qué bueno dos años sí, mi esposa lleva más de 40 años ya ¿más de 40? más de 40 años va a ser 41 años ¿y usted de qué país? yo no sé en Cuba no sé en Cuba, sí pero conocí a mi esposa acá y nos casamos y ahí llevamos ya sí nos casamos en el 2010 ya, ya, nueve años sí y puede y aquí estamos, gracias a Dios me ha salido buena la chapina ¿todas las chapinas son buenas? sí ¿sí, todas? ah, coño, buenísimo me ha salido bien la chapina, mi hermano me cuida, me quiere, eso ¿qué puedo pedir más, eh? pues sí que va a estar ya qué bueno ¿y sabe más o menos los precios de una mata como aquella, sí? ¿cuál? como la palmita aquella de allí ¿la robalina o...? esta de acá o aquella de la esquina una que está de una al lado o la otra sí, es un galón sí, más o menos que precios estaría algo así creo que los de 25 galón están a 65 65 galón es la grande, ¿no? sí, no, está en 45 galón no sé cuánto 45 la que está en 55 son es la que está allá esa, de lado allá del pasillo sí ok, y la de lado acá, ¿cuánta? esta está en 45 galón no sé cuánto me da sí, 65 es aquella sí y esta de acá, ¿cuánto estaría? ¿cuál? esta de aquí, por ejemplo ¿esta de otra mata? sí, esta de aquí esta esta sí no tengo idea no sabe el precio pero bueno, muchas matas esta de mucho galón aquella sí entonces esta es la de 65, ¿correcto? no, la otra ¿cuál? ¿o esta de acá? sí 65 ¿y esta de la esquina, menos? esta sí porque es 15 galón es que es 65 dólares esta palmita, bien bonita y entonces no sabes esta ¿cuánto estaría más o menos? está bonita, ¿verdad? sí, está bien linda qué tremenda hola, ¿cómo están? muy bien, ¿usted? y normalmente ¿qué hace aquí? hay que cuidar las matitas sí nosotros plantamos las matas las plantas limpian con la hierba y se limpian las matas a ver, es que es igualísimo que tremendo cuánto me alegro ese es como de aguacate, hermano sí, ese es el mamey ¿ah, ese es el mamey? sí ¿y sabe cuánto está más o menos algo así? mamey es así tan caro sí ¿cómo que tú piensas que esté ahí? por 150 150 una matas de mamey por 150 dólares sí, ya, ya, ya tiene ajá, miren, tienen mamey aquí, mírala sí, tienen mamey miren las mamey aquí, miren sí, mamey ahí lo tenemos wow como 150 dólares, está bueno miren, ahí tiene cantidad sí, miren, aquí también este es el que le llamo mamey santo domingo bueno, me dicen en Cuba sí, mamey santo domingo sí, es arroz por dentro de eso sí, pero la fruta vale caro sí, la fruta es eso 7 dólares ¿7 dólares cada fruta? sí, al frente venden frutas 7 dólares 7 dólares cada mamey wow tremendo, hermano ¿y cuál es tu nombre? Ricardo Ricardo, Dios te bendiga, Ricardo ¿está bueno? ¿está bueno, hermano? sí, estamos en eso, estamos chequeando a ver, tú sabes algo así, ¿sabe cómo está? 8 dólares 8 dólares esa es la que, de México que hacen la, creo que el sí ajá, ¿cómo que se llama? como le dicen que hacen la bebida 7 dólares 8 dólares ok, 8 dólares cada una qué tremendo y aquello es como un pino, ¿verdad? sí ¿qué es esta, no? son iguales que más sí ¿sabe qué precio está acá ya? esa sí, no sé qué no sé ¿y esta sabe, no? están a 80 80 como un pino, ¿no? un tipo de pino 80 dólares bien bonita la mata ¿tú sabes que las matas se ponen alegre cuando la tocan? ¿tú sabes eso? sí es que cuando le habla eso dicen la gente lo que saben y le dicen hola mi vida ¿cómo estás? y ya se ponen contentas jajajaja son como las mujeres yo creo que las matas tremendo qué bonito y bueno grandes lugares hasta allá ¿no? grande llega eso quiere decir que aquí hay bastante trabajo ajá ¿hay más del guate aquí o solo tú? no, somos tres ¿tres del guate? wow ¿los tratan bien? ¿tratan bien el hombre? ¿sí? bien, bien mi primo el otro cuñado de mi primo que somos igual mientras los traten bien no hay problema ¿solo son ustedes tres o hay más trabajadores? sí la otra que la secretaria que está en la oficina es mexicana y el otro encargado es mexicano mexicano el mexicano es como el manager ajá o sea el manager también la oficina y ustedes tres entonces qué bueno hermano pero por lo menos tiene tu trabajito ¿tú entiendes? sí ¿tú tienes tu trabajo? yo estoy plantando allá atrás oh sí ahí estoy plantando wow qué tremendo y que te traten bien que te traten bien siempre si no vete de Miami te vas a otro estado una información hermano ¿fuiste alguna vez a la iglesia allá en el guate? ¿ah? ¿fuiste alguna vez a la iglesia? sí, sí y aquí voy a la iglesia ah qué bueno hermano nosotros somos también evangélicos vamos a la iglesia Dios te bendiga somos hermanos en Cristo yo soy en iglesia en Homster unidos en amor unidos en amor buenísimo hermano Dios te bendiga Dios te bendiga mucho y los otros vosotros hermanos guatemaltecos también van a la iglesia sí, sí todos vamos como vivimos juntos y vamos a la iglesia qué bueno mi hermano qué bendición aquí mismo en Homster sí wow, qué bendición eso es lo importante seguir ahí agarrado a Jesucristo que no hay otra cosa y seguirlo todos los días y como dice el dicho coger su cruz y seguirlo todos los días y seguirlo todos los días nosotros vamos a la iglesia también somos evangélicos también así que por la gracia de Dios sí, así que si tienes que ir para allá atrás no tengas penas sí está bien hermano está bien Dios te bendiga Dios te bendiga hasta luego y entonces bueno aquí tenemos esta lindura de lugares que es algo verdad que es especial mi gente linda ah mira nuestro hermano del guate Dios te bendiga ¿cómo estás? ahí es el otro hermano del guate entonces mi gente bueno espero que la hayas ¿te maneja ya? sí sí este video es para para Guatemala estilo para que vean los guatemaltecos aquí nuestra familia nos atendió un guatemalteco así que un placer que nos atendiera un compatriota un compatriota guatemalteco así que bueno espero que les haya gustado este video si les gustó suscríbete a nuestro canal tu canal Guatemala estilo y mira los otros canales los cuales son los viajes del del Leticia y Toby Cash gracias mi gente por mirar nuestros videos chao le queremos